Eso es lo más importante, por eso están desconcertados los conservadores, corruptos. ¿Cómo ya no logran nada teniendo el control de los medios de información convencionales? Tienen no sé cuántos columnistas a su servicio, casi todos los medios, nos atacan un día sí y el otro también, y no, no, no hacen media. Recuerdo que hasta hace poco hablábamos ayer de cómo se llama este organismo, todos mexicanos a favor de la corrupción, hicieron con el señor Loret de Mola, entre otras cosas, aparte de sus montajes publicitarios, todo un documental en contra de los maestros, que a veces me dicen también por qué me meto a decirles estas cosas, que no es cualquier propaganda la de aquí o la publicidad de la mañanera, pero para ayudarles a que tengan más auditorio, con Broso al otro día me dijeron que hizo una parodia sobre esta conferencia, pero ya no, ya no es lo mismo, porque ya los conoce la gente y que ellos deben de informar con transparencia por qué entregan esos fondos, cuánto entregan, a quién le entregan el dinero, con qué propósito y los que reciben los fondos. O sea, que Broso y Loret de Mola, ya que estamos hablando de ellos, nos digan quién pompó, o sea, cómo producen su programa, qué fuentes de financiamiento tienen, es transparencia. Si le pagan a Twitter, a Facebook, para difundir su programa, toda esta distorsión que se dio durante el periodo neoliberal, puro aplaudidor del régimen, puro periodista que me incienso de políticos, pero eso es un timbre de orgullo que esos que añoran esos tiempos nos ataquen. Me preocuparía de verdad que yo le llegue una columna a favor del gobierno. ¿Han ustedes leído últimamente una columna a favor de lo que estamos haciendo? Ahí se los dejo de tarea. En redes sociales, sí, benditas redes sociales, pero a veces la gente, esos son los ciudadanos. No hay, no hay, no hay equilibrio, está muy ladeado. Ojalá haya más objetividad.